Estas manos perezosas no quieren despertar Las manos están durmiendo, no quieren saludar Que manos tan perezosas, las vamos a despertar Las manos están durmiendo, no quieren saludar Que manos tan perezosas, las vamos a despertar Buenos días, buenos días, es hora de despertar Buenos días, buenos días, es momento de saludar Buenos días, buenos días, es hora de despertar Buenos días, buenos días, es momento de saludar Las manos están durmiendo, no quieren saludar Qué manos tan perezosas, las vamos a despertar Las manos están durmiendo, no quieren saludar Qué manos tan perezosas, las vamos a despertar Buenos días, buenos días, es hora de despertar Buenos días, buenos días, es momento de saludar Buenos días, buenos días, es hora de despertar Buenos días, buenos días, es momento de saludar Buenos días, buenos días, es hora de despertar Buenos días, buenos días, es momento de saludar Buenos días, buenos días, es hora de despertar Buenos días, buenos días, es momento de saludar Estas manos por fin despertaron, dígamos de juntos Buenos días